Sí, como ha dicho Roberto, yo soy un Roberto Francisco, vengo de Soria y voy a compartir con todos ustedes tres muestras del estilo Dixieland, jazz de Nueva Orleans. El primer jazz, el origen de todo. La primera obra que voy a hacer es una adaptación mía del Tigerrag, Sax Tigerrag, una obra que cumplió hace dos años, 100 años, 1917. Un canto por la libertad de los esclavos de color de los estados del sur, cuyas penas mueren en el extremo opuesto del río Mississippi. Esta obra es un himno por la unión de los pueblos, por la cultura que representan desde tan dispares lugares. Es un canto por la libertad, es un tigre que ruge por la desesperación desde el optimismo más absoluto. Ahí va Tigerrag. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Música 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 que voy a interpretar es una obra mía que compuse en el año 2013 directamente relacionada con la despoblación. Esta es la historia de Juan, el último vecino de la perdida aldea que ha decidido quedarse para siempre. Cada noche sube hasta el tejado de su casa a tocar este blues con su saxofón y a la sombra de la luna espera ser escuchado por los que ya no están y algún día ojalá por los que vendrán. Esta obra la compuse en Osona, en una aldea donde no vive nadie en invierno y en verano apenas tres, cuatro decenas de vecinos. Entre amargura, esperanza y soledad, ahí va este sax on the roof blues. Música Gracias por ver el video 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 One, two, one, two, three, four Muchas gracias